Música Música De su boquita Déjame morrecer Déjame morrecer Déjame morrecer Déjame morrecer Música 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 Chimboró, chimboró, chimboró Chimboró, chimboró, chimboró Te gusta mulata, la rumba Te gusta mulata, la conga Bailar al compás del cajón Tocado por manos de negros cubanos Que haya jurado tocar el tambor Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!